Yo me enamoré de ti, como tú de mí Yo me enamoré de ti, me hiciste sufrir No te importaba, cuánto te amaba No te importaba, mi gran amor Nunca me amaste Nunca me amaste Yo siempre sentí Que conmigo jugaste Nunca me amaste Nunca me amaste Nunca me amaste Vamos, pasión, vamos Baila, baila Baila, baila ¿Cómo te olvido si no puedo? ¿Cómo te olvido si no quiero? ¿Cómo ignorarte si nunca estuvo en mis planes? Cantarte de mi mente Las mañanas te recuerdo Y en llegar la noche en ti pienso Estoy loca por tu amor ¿Cómo te voy a olvidar? No te he dejado de amar ¿Cómo te explico a mi corazón Que te deje de olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Arriba, pasión No te he dejado de amar ¿Cómo te explico a mi corazón Que te deje de olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? No te he dejado de amar ¡Aplausos! ¡Aplausos!